¡Mira a Jesús! ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios porque juntos estamos aprendiendo a ponerla en práctica, ¿verdad? Hoy quiero mandarme un saludo muy especial a Juan José Rojas de Zaragoza, España, a José Daniel Carretero de Palmira, Colombia, a Kira de Perú, a Danelys Díaz Ramos de República Dominicana, a María Ángel de Colombia, Eviane desde Cuautla, Morelos, México. Un saludo para Angelí, para Miguel Ángel Tujano que nos saluda desde Colombia y a Oliver y Martín que nos saludan desde Miami, Florida. Un saludo con muchísimo cariño. Bueno amiguitos, corran por su Biblia porque hoy vamos a ver dos citas. Yo voy a leer solamente Juan 3, 14 y ustedes en casita con sus papás van a leer números 21 del versículo 4 al 9 para que comprendan toda la historia que vamos a platicar el día de hoy. Fíjense muy bien, dice aquí en Juan 3, versículo 14, dice Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, te voy a dar un poquito del contexto de números 21, 4, 9. Fíjate muy bien. En este capítulo de números habla de la serpiente de bronce. O sea que el pueblo estaba como, pues como que estaba en contra de Dios, murmuraba, etc. Pues se quejaba de todo, que no había pan, que no había agua. Y bueno, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo Hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega por favor a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y entonces Dios le dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. O sea que la colgara en un palo, como si colgaras una bandera. Ese se llama asta. Y entonces le dice Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y entonces que nos dice acá Juan 3.14 Dice Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amiguitos, yo creo que en estos días todos tenemos que aprender a mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Ciertamente tú y yo somos heridos por mucha gente. Pues en la escuela, en tu casa, aún en la iglesia. La verdad, somos heridos porque a lo mejor se burlan de nosotros. A lo mejor tus amigos no quisieron jugar contigo. A lo mejor hicieron un chisme que tú dijiste algo y no era cierto. A lo mejor te regañaron injustamente. O sea, todos aquí somos heridos, ¿sí o no? Es más, en tu casa, ¿cuántas veces los hijos han sido heridos por los mismos papás? Muchas. Yo te puedo decir que como mamá, muchas veces he sido injusta con mis hijos. Los he herido. A veces les he dicho a lo mejor alguna cosa que no tuve que haber dicho y... Y los herí. Lástimé su corazón. Y bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Si me puse a cuentas con Dios y también les pedí una disculpa a ellos, etc. Pero todos hemos sido heridos. Es más, los papás también hemos sido heridos por los hijos. A ver, pregúntale a tus papás. ¿Te van a decir que sí? Todos hemos sido heridos. Bueno, y por los hermanos, más. Luego entre hermanos nos decimos cosas que no debemos decir. Somos hirientes. Ya no te quiero. Ya no eres mi hermano. Vete para allá, shu. Cosas así, ¿no? ¿Te ha pasado? Bueno. Entonces, como todos hemos sido heridos en alguna forma, necesitamos aprender a mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Porque Jesús ha sido levantado. Jesús ha sido levantado para que todo el que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús puede sanar tus heridas. Mira, creo que tenemos que aprender a reconocer que Jesús es nuestro sanador. Jesús es el que nos sana las heridas, el que nos venda las heridas. El Espíritu Santo es el que nos consuela. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a mirar a Jesús. Mira, tú puedes decir, ay, es que se burló de mí. Y cuando ves a Jesús te das cuenta, de Jesús también se burlaron. Ay, es que fueron injustos, me pegó y yo no lo merecía. Y ves a Jesús y te das cuenta, también a Él le pegaron y Él no lo merecía. No, pero es que mintieron y me traicionaron. ¿Ves a Jesús? También a Él lo traicionaron. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros aprendemos a ver a Jesús, cualquier cosa que tú quieras decir hoy, como sufro, vas a reconocer que Jesús también padeció lo mismo. Entonces, eso te va a traer más paz y vas a saber que Jesús vivió muchas cosas que tú a lo mejor estás viviendo. Entonces, puedes correr a Él y a pedirle que te ayude, que te fortalezca, que te sane. ¿Quieres? ¿Qué te parece que cerramos nuestros ojitos? Papito lindo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy queremos aprender a mirar a Jesús. Queremos que nuestros ojos estén puestos en Él. Queremos que Él sea nuestro antídoto, nuestra medicina. Queremos verlo a Él, queremos ser sanados por Él. Te pido, papi, en el nombre de Jesús que tú bendigas a nuestros amiguitos, a sus papás y que cada herida que sea provocada en este mundo por sus hermanos, por sus amigos, que ellos aprendan a mirar a Jesús. Te lo pido, papi, fortalécelos en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Amiguitos, que tengan un gran día. Y recuerden, vean a Jesús. Adiós. 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 Adiós.